Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Que fue, que fue, que fue Vestiga con colabo Vaya la colabo Medusa arriba y abajo Calabrón y guapo Donate la frenzy Soltando a los penchi Oye, party con la Fania Janguando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que tú te lo mueres Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Ruzi, si son comines Uzi, Albinoni FaceTime con Milano Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Juntas por las noches, puestas pa' la derroche Tus pelas asfache, la con mi Versace Estilas por las noches saliendo del callejón Desfilamos de Acusto en el Colmatón Con la tanga Gucci en una cola de motor Me llevo todo el mall, monta' en un camión Con el rojo con el rosa Vestida de blanco Me visto de novio, pero no soy troposa Los tenis valentinos Biscocho de mochino, gargantilla de zafiro Con diamante azul marino Y si hoy llevo la ropa, ve que pa' que soy la más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de paca, me veo original Es la marca más cara que tú no vas a poder capiar Juntas por las noches Putas pa' la derroche Tus pelas asfache. La con mi Versace Juntas por las noches Putas pa' la derroche Tus pelas asfache La con mi Versace Col romance, col romance Col la lat Col romance Baita Pazame ver con la Versace ¡El bajo mundo! Colalette Colalette Fuera Fuera Fier Fuera, fuera, fuera Yeah, yeah Se me va el colander sage Se me va el colander sage Yeah, yeah Yeah, mm, 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 mm Check it, mm, mm